Bueno, último game, ABC Warrior, nos toca un tir, señores. Vamos a ver que se cuece, vamos a ver que se cuece. Buenos días, México, ¿de configuración de gráficos tienes? Si no es molestia. Hombre, por tu culpa he hecho más el start, así que ahora no te contesto, brother. Lo tengo todo al mínimo, Dani. Menos el gamma, que lo tengo al máximo. Y las partículas, algo así, que lo tengo a la mitad. Esperamos. Irrelevante, brother. Te lo prometo. A ver qué tal sale. Último game de la ABC Warrior. Ya veremos qué otra serie nos podemos meter en TP y espalda en Conques. Pero hay una que huele bien. También te permiten bajar los gráficos, tienes que jugar con todo. Nada, sí, lo puedes bajar. Lo que pasa es que entre que tuve que cambiar el HUD 28 veces, los gráficos los tuve que cambiar 28 veces. Y además nunca era el primer set. No, mentira, sí que alguna vez sí que fui el primer set. Pero en el mundial jugó un equipo antes que nosotros, evidentemente. Y tenía una configuración... Bueno, cada uno tiene la que tiene, pero era demasiado diferente a la mía, tío. Se veía horrible el juego, loco. ¿Qué pistas quedan? Este. ¡Vamos! ¡Vaya! ¿Tir solo? Sí. A ver, la de Horus sí que es cierto que está pillada con alfileres, pero... Que le den por culo a Horus, tío. Yo no quiero jugar a Horus, tío. Lo siento. No quiero jugar a Horus sí. ¡Eh, eh, eh, eh! Déjame hacerme esto, tío. Gracias. ¡No! Cosas que pasan a veces, ¿no? ¡Cuidado, cuidado! ¡Maná, maná, maná! ¡Uf! Tenás un enemigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahan le opens! ¡Gora! ¡No, accurately! ¡Un rehus! ¡Nos vaja! ¡No, son! ¡Nos vajeros 46,000 euros! ¡Suscríbete! ¡Qué bien se farmea, tío! Hay demasiada snowball ahora en la solo si tienes presión, ¿eh? Mira este puto farmeo, cabrón Si le saco casi dos niveles Es cierto que lo hemos matado, pero... A ver, también he matado a un Loki Bueno, ya que sé ¿Qué es el meteorito? ¿Un meteorito? ¡Eh! ¿Por qué no se ha cambiado de estancia? Me han estafado, tío Si le vas pegando hostias Te sueltan piedras que te dan 30 de experiencia y 50 de oro Cada una No, hombre En total Y... Y luego te suelta la varita mágica esta de Harry Potter Que va haciendo X cantidad de daño Cada X tiempo Y no puede matar Va quitando porcentajes A los Minions sí los puede matar, pero a los dioses no Por alguna razón que no entiendo ¿Qué es Snowball? Bola de nieve Oye, ¿y este tío? ¿Ah? Por lo que sea No le voy a pegar a un Chuck full vida Teniendo un Notas aquí al lado Que es un Maui Por lo que sea Pero bueno, buena presión y tal Para el blanco Me sirve ¿En qué contexto en qué situación se usa el tío Y no vuelve la partida? Vale, ves, eso sí me gusta más Pues... Cuando te estás poniendo muy gordo Le sacan muchos niveles al otro equipo y demás ¡Hostias! Rarete, ¿no? Y sigue sacando ventaja Sigue sacando ventaja y demás Pues... Eso es Snowball Una bola de nieve Que va a cuesta abajo Y se va haciendo cada vez más grande Punto Esa es... La metáfora La metáfora Echте Escage Mandaron un enemigo al más allá Esto es raro este la verdad Bitch, Loki ¿Y ese Shell? Raruno, ¿no? Me piro Dame esto Dame esto ¡No! ¡Hostias! La verdad es que no se mejoran solas Ya, pero a mí me gusta tener las bits mejoradas ¡Si los cojones! Para eso solo Un aliado Creo que su Blue está saliendo ya, ¿no? ¡Oh, oh! Reformen peleando por el Toten Pobrecito, Diplo se está comiendo Un nabo, tío Mierda, ahora no tengo bits No, no, hombre, no No, no No, mi 100 de oro, por favor, por favor, por favor Por pegarle al puto Chuck, tío Me llevo la build, tío, disfrútala Sí, lo han subido Lo han subido, lo han subido, Nico ¿Cómo le harías con Chuck esta season? Son la misma Ay, pensaba que me iba Que se iba a girar a pegarme a mí, tío Fuck, dude Me piro Eh... Gengis Mataron a uno de los tuyos Tío, ¿qué hace Song Lee, picha? ¿Cómo se ha muerto? Coño, el Mark Este no lo eché yo de la De la Customs el otro día Quiere la... Quiere la... La venganza, tío La venganza de Don Mendo Oh, joder Que yo, en verdad Como derrota Tiene que estar Tear con la capa de stacks Pero es que no cargan los stacks Ni para atrás con eso, ¿no? ¿Hola? ¿Quién va a hacer los cuatro, mi equipo? Coño, el Song Lee va a hacer los cuatro Hostias Con un contagio lo instaquería más rápido Ya Y no me quiero hacer ese ítem de mierda La verdad Hay demasiadas cosas mejores Para Papillarme con Tear Que un contagio Vamos a cargar la pasiva Haciendo daño Físico A un físico O a un mágico ¡Suuu! No, no ¡Help! La ayudo, tío Y me lo paga robándome ¡Fuck, dude! Y si lo vendes en ley Pero lo pillas para stackear Es que No es mi estilo, tío ¿Qué quiere que te diga, bicho? ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? Ah, vale, que he tirado Que con la mierda de esta Puedo ver Wards Pensaba que me había guardado Un Loki en la cara o algo Apenas me enteré Que se puede cancelar El Dash de Tear Pues ya lo sabes, loquete Este Y este también ¡Hostia! ¡Qué buena, tío! ¡Uh! ¡Qué buena, qué buena! Binding va bien con tir Sí, lo que pasa es que yo me estoy haciendo esta build ahora Más que nada porque No tiene suficiente cooldown, si no Una demostración lenta, please Que yo dale al 2 cuando esté en mitad del 1 Ya está Gracias, de nada, bicho Es que no hay demostración lenta, tío ¿Es en instant? No, no hace falta No hace falta, señores Solo que si lo tenéis en instant Pues no se ve como el culo de feo Mandaron un minuto al más allá ¡Qué bien! Juega más despacio ¿Qué hago, tío? Puedo haceros blinks en cámara lenta Si queréis Pero es que es más complicado Hacerlos en cámara lenta Que otra cosa Yo solo quiero pusear, de verdad Solo quiero pusear, solo quiero pusear Nooo 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 Te ha sido culpa mía, tío A ver, partidita medio... Medio y medio, ¿no? Con tiros La verdad es que ha sido un abuso por todos lados Menos mi compa Zongli que ha ganado 1-4 Con 9k de daño El resto hemos jugado bien, me sirve